Quiero una novia ¿Yo qué chingados? ¿He pintado o qué? Y Zuko no tiene novia ¡Estoy solo! Por feo, estás solo ¿Con qué así estamos, eh, Zuko? Bueno, pues yo también estoy soltera ¡Charturo! ¡Claro que si tú demuestras quién manda co... Así que yo también busco novio No me importa si sea chacalito o no O si tenga mucho dinero o si no tenga nada Solo quiero que me dé cariño y que me trate muy bonito Chicos, también quería contarles que hay páginas de Facebook Con 400 mil y 600 mil seguidores que se hacen pasar por mí Suben mis videos y suben los videos de Zuko Y están usando mi nombre y el nombre de Zuko Para robar cuentas a nuestros seguidores Así que vengo a decirles en este video Que no se dejen engañar por esas personas Zuko y yo jamás vamos a pedir cuentas a nuestros seguidores Y para que ya no sigan engañando a más seguidores Me acabo de crear una página de Facebook Y voy a estar dejando el link en mi perfil Espero contar con su apoyo Porque apenas estamos empezando Ahora sí, a esperar a mi nuevo novio Seguramente va a comentar en este video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!